¡Vamos! 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 ¡Fuera, amigo! ¡Fíjame el corazón! ¡Fíjame el corazón! ¡Fíjame el corazón! ¡Fíjame el castillo! ¡No vamos al paraíso! ¡Incóptero! ¡23, 24 de julio! ¡Uuuh! ¡Hasta hoy! ¡Hasta hoy! ¡Llegó este año! ¡Uuuh! ¡Porque hoy descubrir que es tu vida en la verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muérate, muérate, muérate! ¡Hasta hoy! ¡Hasta hoy! ¡Llegó este año! ¡Vamos al paraíso! ¡Porque hoy descubrir que es tu vida en la verdad! ¡Llegó este año! ¡Llegó este año! ¡¿Feliz?! ¡Llegó este año! ¡Muérate, muérate! ¡Hasta hoy! ¡Llegó este año! ¡Llegó este año! ¡Y por que hoy descubrir ¡Bien! 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 ¡Bien El amor no llegará, el amor no llegará 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 ¡Gracias! ¡¡Hey! ¡Hey! 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 ¡Come bailan las mujeres! ¡Cómo caigan, cómo bailan! ¡Tú co곳an, cómo recorderan! ¡Tú coburnen, cómo co dessa! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las checas! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba, arriba, arriba! Cervecita, lima de amargo, eres culpable de esa desgracia Cervecita, 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 lima de amargo, eres culpable de esa desgracia Cervecita, 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 cervec ¡Vamos! 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 ¡Vamos!